Al principio me dolió, ya no. Para mí no fue ninguna pesadilla trabajar con él. Curiosidades y más presenta La reacción de Andrea Legarreta a la eliminación de Eddie Rubí en ¿Quién es la máscara? El pasado domingo 6 de diciembre se llevaron a cabo las semifinales del reality de Televisa ¿Quién es la máscara? En donde hubo dos eliminados, Carnívora y Perezoso. Tras la salida de este último hubo diversas reacciones en redes sociales por parte de seguidores y famosos. Tal fue el caso de la conductora Andrea Legarreta quien le dedicó algunas palabras al emotivo personaje. Y es que la artista que estaba detrás del personaje de Perezoso era su esposo, el ex integrante de la banda Timbiriche, Eddie Rubín, quien junto a Carnívora, que era la actriz y cantante Tatiana, fueron los dos eliminados de la noche de ayer tras ser descubierta su identidad por parte de los investigadores. La cantante Yuri, Mónica, Carlos Rivera y Juan Pazurita. La reacción más emotiva fue la de su esposa y conductora del matutino hoy, Andrea Legarreta, quien le dedicó algunas palabras por el gran esfuerzo hecho durante su participación en este reality. ¡Qué regalo tan bello para mí, el personaje más entrañable, adorable, tierno y divertido! ¡Ah! Y el Perezoso también. Eres grande amor, qué orgullosas estamos de ti, qué gran trabajo, qué lindo ver el cariño del público que te ha seguido desde niño y ahora las nuevas generaciones que se han sumado. Mereces todo lo lindo de la vida, te vas como el gran artista que eres. Orgullosas de ti siempre, Eddie Rubín. Perezoso, Eddie Rubín, ¿Quién es la máscara? Mucho éxito a los tres finalistas. Se lee la publicación que hizo la conductora de hoy en su Instagram. Además, también la esposa de Eddie Rubín publicó en su Instagram la última actuación del extimbiriche cantando Living la Vida Loca. Al final de la presentación quiso hacer unos pasos, pero se cayó. En el video publicado por la conductora, se puede apreciar que estaban viendo el programa de quién es la máscara desde su casa con algunas otras personas y se oían las risas cuando el cantante se trataba de levantar del escenario y no podía, por lo cual el conductor Adrián Uribe pidió ayuda. Entre los comentarios se leen los siguientes. ¡Épico este cierre! Ay, cómo lo disfruté y cómo me he reído con su caída. Pero qué tal perezoso hasta el final cantando como debe de ser, qué genial fue verlo. Él tenía que estar en la final, estuvo increíble. Su salida triunfal, pero no debió salir. Lo amé, es el mejor y tenía que estar con Apache en la final. Las eliminaciones de Tatiana y Erin Rubín generaron revuelo en redes sociales donde el programa se volvió tendencia debido a que los internautas no querían que eliminaran a estos dos personajes. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue justo la eliminación de Erin Rubín? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.